Uff, quiero culiar, pero es que quiero culiar, yo siempre tengo ganas de culiar, ya sabes, pues es que yo siempre quiero que me metas la verga, yo no tengo la culpa de que tu la tengas bien rica y te salgan muchas cositas que me gustan y me gusta que me las des en la boca, y pues yo no tengo la culpa de eso, entiendes? Y aparte me duele cuando me la metes y me gusta, wey, me gusta, pues me gusta que me la metas Ricardo, de perrito, siento tan rico, porque ahora no, no quieres agarrarme mi panochita? Y de diármela, si, me la chupas, y yo a ti? ¿Por qué ahora no? No, 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 hey, no! No, 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 no